Del año 2011 al 2016 aumentaron 1.000% las personas migrantes que solicitaron la condición de refugiados en México. Así lo informó Mark Manley, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Presentó los resultados del informe Refugiados en México de la respuesta humanitaria a la integración laboral. Tal como muestran las estadísticas de 2016, en México hemos visto un aumento de más que 1.000% en el número de personas que han solicitado la condición de refugiado en este país. Un aumento entre 2011 y 2016. En lo que va del año, esa tendencia se ha mantenido. El estudio revela que de las personas refugiadas que fueron entrevistadas, el 42.2% trabaja actualmente, mientras que un porcentaje similar busca empleo. De los refugiados que trabajan en México, el 89.5% no tiene un contrato por escrito y el 47% experimentó una pérdida de su estatus laboral. Destacó la necesidad de superar algunas barreras que están impidiendo la integración laboral de los refugiados para tener acceso al trabajo decente. La necesidad de superar también algunos perjuicios contra trabajadores extranjeros. También la necesidad de una más fuerte articulación entre los servicios públicos que existen. Pues generar esas condiciones para que ellos se integren y puedan desplegar todos los potenciales que ellos traen. Es que México refrenda su compromiso con las personas que requieran de protección internacional. Esto a través de políticas incluyentes. Se dijo que a nivel internacional, la violencia, los conflictos armados y las violaciones a los derechos humanos han propiciado una cifra récord de 65.6 millones de personas que han salido de su país de origen para buscar refugio en otro. Canal Judicial, Juan Carlos González.